Esta es la trayectoria del meteoro no detectado por radares. Su recorrido surcó el cielo de Rusia e impactó cientos de fragmentos en edificios en Moscú. Para los astrónomos el fenómeno es impredecible, así como el tamaño del meteoro o denominado bólido. En el caso de Rusia las dimensiones de la roca era pequeña, pero su alta velocidad puede causar graves daños como lo ocurrido. Ese objeto por venir a gran velocidad se calienta en el aire, tan caliente que se llega a fundir y emite luz tal como puede ver en las imágenes que han pasado de Rusia. Venía a más de 30 mil kilómetros por hora y se ha frenado a unos 20 mil, digamos, que siempre es un proyectil más grande que cualquier arma. Para los astrónomos los meteoros surgieron luego de la destrucción planetaria y las diferentes rocas se salen de su órbita y terminan muchas en la Tierra. Se concentra la mayor cantidad de meteoritos en el cinturón de asteroides, que es un planeta que nos deformó. Es un río de rocas que va dando vuelta alrededor del Sol. Por perturbaciones, choques entre sí o perturbación con un objeto externo, esas rocas se salen de su órbita y caen en órbitas semejantes a los planetas, muy elípticas y por eso a veces chocan con los planetas. De hecho un meteoro de mayor dimensión ahora detectado pasará por la Tierra este viernes. Este día casualmente va a pasar un meteorito más grande que tiene aproximadamente 50 metros de largo y va a pasar a 27 mil kilómetros de la superficie de la Tierra. Eso es bien cerca, tan cerca que ahí están los satélites de comunicación. El fenómeno de los meteoros es impredecible la caída en la Tierra. Sin embargo, nuestro país no está exento que esto suceda. Camarógrafo Ángel Flores y Henry Arana Noticias, Cuatrovisión.